El libro es como una crítica a Facebook. Es un análisis de las conductas que tenemos y de cómo a veces son un poco ridículas si no tomamos conciencia de ellas. Básicamente, no critico a nadie, sino es un llamado a la autorreflexión. No, lo peor es que es la posible irresponsabilidad que pueda tener uno al no tener conciencia de lo que hace, pero no más que eso. A ver, si vos dejás de ver un amigo a quien querés mucho y tenés ganas de tomarte una cerveza y dejás de tomarte una cerveza con un amigo por postear algo en Facebook y yo creo que no tenés tantas ganas de verlo, no tenés tantas ganas de tomar una cerveza y no sé, yo me da un poco de pena. Por último, para una empresa, ¿qué tan importante consideras tú que esté en Facebook, que tenga una cuenta en Facebook? Que tenga una cuenta en Facebook no me parece tan importante como que use Facebook, que la utilice para observar a sus consumidores, que tenga una presencia, porque tenga una presencia que la aproveche de una forma en el cual aprenda junto a sus consumidores y que juntos construyan una experiencia provechosa para todos, que fortalezca su relación. Me parece que ese es el objetivo. Me parece que ese es el objetivo.